Hola a todos, soy Basílica María Margarina, soy instructora en MIMAS de Academy y en este tutorial les voy a explicar qué son los constructos de primer orden en PLSCM, también conocidos como modelos de primer orden o modelos de componentes jerárquicos y qué métodos se pueden utilizar en Smart PLS para su estimación. Los constructos de primer orden son variables latentes operacionalizadas en un mayor nivel de abstracción, es decir, son variables latentes multidimensionales. En este modelo tenemos dos constructos, la comunicación y las relaciones que forman parte de una teoría denominada coordinación relacional. Esta teoría dice que una comunicación que es frecuente, oportuna, correcta y orientada hacia la resolución de problemas, junto con relaciones basadas en objetivos compartidos, conocimiento compartido y respeto mutuo, hacen que las organizaciones obtengan buenos resultados. Entonces, en este modelo la hipótesis es que la coordinación relacional entre estudiantes y profesores de cursos online, más la satisfacción con la plataforma tecnológica, aumenta la satisfacción de los estudiantes con los cursos online. Entonces, yo puedo tener las dimensiones de la coordinación relacional en el modelo por separado, como comunicación y relaciones, pero también puedo optar por tener el constructo de coordinación relacional. Pero no se han colectado datos, no hay datos para medir ese constructo. Entonces, necesito utilizar un método para su estimación. El primer método es el de indicadores repetidos. En este modelo podéis observar que ha sido dibujado el constructo de primer orden coordinación relacional, pero también los constructos de comunicación y las relaciones que ahora pasan a ser constructos de segundo orden. Y el método se llama de indicadores repetidos porque justo se hace eso. Se repiten los indicadores de los constructos de segundo orden sobre los indicadores del constructo de primer orden. Podemos observar que el constructo de coordinación relacional se comporta como una variable mediadora y por tanto tenemos que analizar muy bien si añadir ese constructo a nuestro modelo realmente aporta a nuestra investigación porque si bien es cierto que reduce las relaciones en el modelo y eso es el objetivo de su utilización, reducir relaciones en un modelo, también se pierde poder explicativo o poder predictivo sobre el constructo endógeno. El otro método es el de indicadores repetidos extendidos, que es lo mismo que el de indicadores repetidos. Entonces, lo que se extiende, lo que se añade a este método es que además de la relación directa entre otro predictor del modelo con el constructo de primer orden, también se dibujan, se utilizan las relaciones entre este constructo, este predictor y los constructos de segundo orden. Y se hace eso para no perder efecto de este predictor sobre el constructo de primer orden. Y se utiliza en los constructos de primer orden con medición formativa este método. Otro método es el de dos etapas dividido. En este método, primero, se dibuja normalmente el modelo sin el constructo de primer orden, se calcula el argumento PLS y se obtienen las puntuaciones de las variables latentes. Estas puntuaciones de las variables latentes ahora pasan a ser medidas del constructo de primer orden. Vemos que en este caso, las puntuaciones de la variable latente comunicación y las puntuaciones de la variable latente relaciones pasan a ser los indicadores de la coordinación relacional. El cuarto método es muy parecido al de dos etapas divididos, es el de dos etapas incrustado. Y aquí, además del constructo de primer orden, también los otros constructos del modelo pasan a tener como medida las puntuaciones de las variables latentes. Y el único constructo que no tiene un indicador es el de primer orden. Este método se utilizaba bastante hace unos años, pero ya no se utiliza. Y seguramente es por las dificultades de evaluar el modelo de medida de constructos con un solo indicador. Christian Ringle y Marco Sachsted y Michael Becker recomiendan utilizar el método de los indicadores repetidos para la estimación del constructo de primer orden. Sin embargo, para este método no se puede evaluar el modelo de medida externo en Smart PLS. Y este es un tema que se explica en el curso de Smart PLS avanzado ofrecido por IMASD Academy, donde se enseña cómo se evalúa el modelo externo de medida de este tipo de constructos.